Para descargar e instalar Windows 10 en cualquier dispositivo es muy sencillo. Primero tenéis que ir a esta URL de aquí. En el caso de que no esté en la descripción, escribís en Google Descargar Windows 10 y os va a salir la primera URL, ¿vale? Es esta de aquí. Pulsáis y cuando estáis aquí tenéis que seleccionar la parte de abajo. ¿Veis? Como veis aquí os dice Crear medios de instalación Windows 10. Pues esto es justo lo que necesitamos. Una vez pulsemos aquí, se va a descargar y pulsamos el archivo que se nos ha descargado. Esto básicamente nos va a servir para crear un instalador de Windows 10. Para ello vamos a necesitar un pendrive de más de 8 GB. Es importante saber que el pendrive no debe contener nada más. Es decir que cuando instalemos el Windows 10 en ese pendrive, mejor dicho el instalador de Windows 10 en ese pendrive, se va a formatear todo lo demás. Por lo que debemos tener un pendrive exclusivo para eso. Vale, el primer paso que nos dice es la licencia, con lo cual le vamos a dar Aceptar. El siguiente paso nos dice que queremos hacer. Si actualizar el sistema con el que estamos ahora mismo o crear. Nosotros queremos crear medios de instalación. En este caso vamos a crear una unidad Flash. Es decir, un instalador para Windows 10. Ahora aquí nos dice el idioma, arquitectura y la edición. Básicamente yo os aconsejo darle a Recomendados. Pero bueno, en el caso que queráis un 32 bits, pues lo vais a cambiar por aquí. O si queréis otro idioma, ya sea Español de México o cualquier idioma que esté por aquí, pues básicamente tenéis que seleccionarlo. Yo en este caso ya os digo, voy a darle a Usar opciones recomendadas. Como veis, en esta edición solo tenemos Windows 10. Vamos a darle aquí Siguiente. Y aquí tenemos las opciones, Archivo ISO, que sería más para máquinas virtuales esto, o Unidad Flash. Tengo otro vídeo donde explico lo de las ISOs, pero bueno, aquí vamos a Unidad Flash. Para Unidad Flash, básicamente tenéis que tener un pendrive, como he dicho, de 8 GB como mínimo. Yo os recomiendo 16, así os aseguráis. Y ahora mismo debería estar enchufado. Lo que vamos a hacer es darle Siguiente una vez el pendrive esté enchufado. Y ahora aquí nos va a salir la unidad de pendrive que tenemos enchufado. Yo os digo que no voy a hacer la instalación, porque en el pendrive tengo otros archivos y no me interesa reemplazarlos, pero bueno, para hacerlos el ejemplo y que veáis cómo se hace.